Igual, él refiere a la gente que se retira con la marea. Pero me importa la misma, la gente que se refiere es ser uno mismo. Bueno, ya, vos a otro lugar, vos a otro lugar, quiero mi coa y vamos a ensayar esto que dice más o menos así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!